Si no puedes recordar la contraseña de inicio de sesión de la Mac, puedes restablecerla. Te enseñaremos cómo restablecer la contraseña de inicio de sesión con tu cuenta de Apple y luego te mostraremos cómo restablecerla usando el asistente de recuperación en Recuperación de Mac OS. Antes de comenzar, es recomendable reiniciar la Mac e intentar volver a iniciar sesión. Además, tu contraseña de inicio de sesión reconoce mayúsculas y minúsculas. Por lo que asegúrate de revisar el símbolo de bloc mayús en el campo de contraseña. Por último, si ya probaste la contraseña muchas veces, es posible que tu cuenta se bloquee temporalmente. Si ese es el caso, verás un mensaje debajo del campo de contraseña en el que se incluirá la cantidad de tiempo que debes esperar antes de volver a probar Iniciar sesión. Si aún no puedes iniciar sesión y FileVault está activado, te enseñaremos cómo restablecer la contraseña usando tu cuenta de Apple. En la ventana de Inicio de sesión, debes probar tu contraseña muchas veces y hacer clic en el botón de Signo de pregunta a la derecha del campo de contraseña para ver una pista si originalmente configuraste una. Probamos estos pasos, pero aún no podemos iniciar sesión. Para comenzar a restablecer la contraseña, vuelve a hacer clic en el botón del signo de pregunta. Ahora, haz clic en el mensaje de restablecimiento que aparece arriba del campo de contraseña. Si no aparece, es recomendable que pruebes ingresar la contraseña algunas veces más. Luego de hacer clic en el mensaje, la Mac se reiniciará. Esto puede demorar un rato. Luego, ingresa el correo de tu cuenta de Apple en el asistente de recuperación y haz clic en Siguiente. Luego, ingresa la contraseña de la cuenta de Apple, haz clic en Siguiente y escribe el código de verificación que se envió a tu número de teléfono o dispositivo de confianza. Selecciona el usuario al que le quieras restablecer la contraseña y haz clic en Siguiente. Ahora, escribe una nueva contraseña que te gustaría usar para iniciar sesión en la Mac. Recuerda, la contraseña reconoce mayúsculas y minúsculas. Luego, vuelve a ingresar la contraseña en el campo Verificar contraseña. De forma opcional, puedes ingresar una pista que te ayude a recordar la nueva contraseña en caso de que te la olvides. Haz clic en Siguiente cuando termines y luego, haz clic en Reiniciar. La Mac se reiniciará en la ventana de Inicio de sesión. Puedes iniciar sesión con tu nueva contraseña. ¡Y listo! También puedes restablecer la contraseña de Inicio de sesión de la Mac usando el asistente de recuperación en Recuperación de Mac OS. Recuperación es la herramienta integrada que usa la Mac para realizar cambios en tu disco de arranque. Según el tipo de Mac que tengas, la forma de iniciar recuperación es diferente. Si usas una Mac con chip de Apple, debes mantener presionado el botón de Encendido y luego seleccionar Opciones. Si usas una Mac con procesador Intel, deberás mantener presionadas las teclas Comando R en el teclado. Una vez que estés en Recuperación de Mac OS, haz clic en el menú Utilidades de la parte superior de la pantalla y luego selecciona Terminal. En la ventana de Terminal, escribe Reset Password sin espacios directamente después del texto corto que aparece. Luego presiona la tecla Retorno en el teclado. Con esta acción, se abre el asistente de recuperación. Luego, haz clic en Desactivar Mac y en Desactivar para confirmar. Esto es temporal y no se eliminan ni afectan tus datos. Ahora escribe una nueva contraseña que te gustaría usar para iniciar sesión en la Mac. Recuerda, la contraseña reconoce mayúsculas y minúsculas. Luego, vuelve a ingresar la contraseña en el campo Verificar contraseña. De forma opcional, puedes ingresar una pista que te ayude a recordar la nueva contraseña en caso de que te la olvides. Haz clic en Siguiente y tu contraseña ya estará restablecida. Haz clic en Salir e ir a las Utilidades de recuperación. Selecciona el menú Apple en la esquina superior izquierda de la pantalla y elige Reiniciar desde el menú. La Mac se reiniciará en la ventana de Inicio de sesión. Solo inicia sesión con tu nueva contraseña. ¡Y listo! Ahora puedes seguir usando la Mac. Problema resuelto. Algunas secuencias de este video se acortaron.